Bien, súper bien, aprendiendo juntas, ¿verdad? Y felices porque cada vez son más chicas las que se suman. Bueno, me decías fuera de cámara que practican para lo que se viene, por ahí sale un fight, playa o alguna otra competencia, ¿no? Sí, este 30 de noviembre vamos a tener un amistoso en nuestra cancha en Arroyo Poná y estamos practicando realmente para lo que salga, en torneos de verano, 7, 5, estamos teniendo constantemente amistosos con la gente de primera. Bueno, a propósito de primera, vos sos jugadora de primera, ¿verdad? Sí, sí, yo soy jugadora de primera. Bueno, ¿y cómo están las leonas? Ya que estamos y aprovechamos tu tiempo. Sí, todo bien, súper bien, por suerte ahora estamos con un pequeño receso, ¿verdad? Ya que la mayoría está en la facultad, está rindiendo, entonces como por ahora no tenemos partido, estamos con un pequeño receso. Haciendo un balance, ya que estamos en época final del año, ¿cómo le has ido a las leonas y a las leoncitas en este 2019? Bueno, en cuanto a las leonas, bien, ¿verdad? Tenemos un equipo bastante nuevo, tuvimos un recambio este año, son 3, 4 chicas nuevas, ¿verdad? Que ya hace la diferencia porque nosotros entramos a jugar entre 7 en la cancha. Teniendo en cuenta eso, nos fue bastante bien. Terminamos terceras en el torneo local de Misiones Argentina, que nosotros participamos como club, en la apertura y terminamos primeras en el cláusulo. Un año bien, podemos decir, teniendo que la hora siempre está alta para ustedes, años anteriores estuvieron representando a la Urumi y fueron también a jugar el campeonato provincial, tengo entendido, ¿verdad? Sí, en cuanto a eso, ¿verdad? Un poco decepcionadas, ¿verdad? Pero, como te digo, estamos empezando con un equipo nuevo, entonces muy felices por eso. ¿Y las nenas? En cuanto a las juveniles, este es nuestro primer año como un equipo juvenil, ¿verdad? Anteriormente teníamos jugadoras, pero no completamos un equipo. Y súper bien, súper bien. Terminamos, en realidad tuvimos pocos partidos, pero ganamos los que tuvimos, ¿verdad? Hay nivel como un equipo. Hay nivel, sí. Y tuvimos también torneos intercolegiales, en donde las chicas estuvieron participando cada una en su equipo, y súper bien, súper bien. Lo bueno es que las chicas que vienen a practicar se van y les enseñan, vamos a decir, a sus otras compañeras. Se van aprendiendo. Sí, se van distribuyendo más el deporte.